No te conocía yo a ti, mi Dios Yo no sabía el amor que me tenía Ahora lo comprendo yo Lo que Cristo padeció Para librarme del pecado Ahora lo comprendo yo Eres tú mi salvador Que me hace vivir confiado Ahora yo vivo con Cristo En su nombre voy a luchar Quiero ser un hijo fiel Ahora yo vivo con Cristo En su nombre voy a luchar Quiero ser un hijo fiel Lejos de ti estaba mi Dios Por el camino que yo andaba Un día escuché tu palabra Por una puerta estrecha Y cristalina agua Que se deleita mi alma Por una puerta estrecha Y cristalina agua Que se deleita mi alma Y ahora yo vivo con Cristo En su nombre voy a luchar Quiero ser un hijo fiel Si ahora yo vivo con Cristo En su nombre voy a luchar Quiero ser un hijo fiel Tú me has salvado Tú me has salvado mi Dios De este mundo de pecado Con tu sangre me has salvado Con tu sangre me has limpiado Quiero para ti cantado Y tu palabra predicao Pa' que se salven las almas Quiero para ti cantado Y tu palabra predicao Pa' que se salven las almas Quiero para ti cantado Y tu palabra predicao Pa' que se salven las almas Quiero para ti cantado Y tu palabra predicao Pa' que se salven las almas Quiero para ti cantado Y tu palabra predicao Pa' que se salven las almas